¡Hola, hola, hola! Yo soy Naya y este canal se llama Factoría de Diversión Hoy estoy un poco triste ¿Sabéis por qué? Porque mi madre me ha puesto una niñera Más dulce que un limón verde Vamos, que hoy estoy, que doy saltos de alegría Estoy de racha Pero bueno, Matovers Veadlo con vuestros propios ojos Y ya me contaréis ¡Dentro vídeo! No, tengo que contarte algo importante ¿Qué pasa, mamá? Pues que me ha salido un trabajo por las tardes Y he contratado una niñera súper, súper, súper guay Para que te acompañe ¿Una niñera? Yo no necesito ninguna niñera Soy mayor para cuidarme yo sola No te preocupes Es solo para quedarme yo más tranquila Ya verás cómo te caes súper bien No será la niñera Iré a abrirle la puerta Hola, niña ¿Está tu madre? Sí, sí Está dentro Pasa Gracias Lo que me espera Hola, Gertrudis ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, Sandra Encantado de cuidar a tu algemito Pero qué monada de niña Bueno, Noa Me tengo que ir Ya verás cómo lo pasas genial con Gertrudis ¿Gertrudis? ¿Pero qué clase de nombres es ese? No seas grosera, Noa Ya verás cómo lo pasas genial con Gertrudis Pórtate bien, cariño Bueno, Gertrudis Yo no voy a dormir la fiesta un rato ¿Qué fiesta ni qué fiesta? Tú te pones ahora mismo a estudiar Mientras estés conmigo Harás lo que yo te digo ¿Cómo es estudiar? Si ya se ha acabado el colegio Y he aprobado todas Venga, niña A tu habitación a estudiar Que luego así vienen los fracasos escolares Yo mientras me voy a relajar un rato en el sofá Qué aburrimiento de niñera Estar a Gertrudis Pfff, yo voy a jugar con mi móvil Niña, ¿pero qué te he dicho? Que te pongas a estudiar Nada de teléfono Pfff, qué pesada eres Tronca Me voy a poner a estudiar un rato Tranquila Eso espero Vendré a comprobarlo Lily, tenemos que hacer algo Para que ella se entere De que mandamos nosotras en esta casa Lily, ya lo tengo Vamos allá Hola Gertrudis ¿Quieres que te haga un masaje? ¿Un masaje? La verdad es que me vendría genial Venga niña, ponte a ello Creo que se ha quedado dormida Es la hora de la venganza Voy a maquillarla Y cuando venga mi madre La va a ver maquillada Y como no deja que nadie toque sus maquillajes Pues le va a caer una bruta buena Y a partir de ese momento Hará lo que yo diga Lo he dicho un poco alto Ya tengo todo aquí ¿Qué os haré primero? Ya lo sé Le voy a hacer un bigotito Mi ceja total Un poquito de sombra Sombra por aquí Sombra por aquí Sombra, sombra Ja, 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 ja Y ahora un poquito de pintalabias Y terminamos Además es permanente y no sale Que mona está Gertrudis Uy, mira que cosita El toque final Le tengo que poner las gafas Me voy pitando que va a llegar mi madre Oh Dios, cuánto maquillaje Y yo no tengo ninguno Gertrudis, ¿qué haces con mi maquillaje? Gertrudis, ya estudié todo lo que me mandaste Ah, hola mami Estuve toda la tarde estudiando para no molestar a Gertrudis Muy bien, Noah Te has portado súper bien Así me gusta Y tú, Gertrudis Espero que esto no vuelva a suceder Si no, voy a tener que tomar medidas Ups, no tengo excusa Perdona, Sandra No volverá a suceder No volverá a suceder Ay, mi niña que mona eres Así sabe quién manda aquí No, tú eres ¿Qué os ha parecido a mi niñera? A mí no me ha gustado nada Pero así sabe que en mi casa Mandamos nosotras Espero que la próxima vez Sea más buena conmigo Después de la lección que le he dado Dejadme en los comentarios Qué está parecido a Gertrudis Y también dejadme en los comentarios Si queréis que le haga un cambio de look radical Dale un super y super mega like Suscribíos al canal Porque me hace súper feliz Y activad la campanita de la suscripción Para que te vean mis vídeos Y compartid el vídeo con todo Un abrazo Bye, bye Adiós Adiós